Teníamos un cantante que ponía muchas ganas, pero no calzaba. Y empecé a trabajar en una fábrica que pintábamos cosas, una fábrica de artefactos de luz. Ahí lo conozco de Julio y trabajamos en la noche limpiando, sacándole de las chapas la grasa y eso no sé qué. Y pasó un avión que tuvimos que parar de hablar porque fue ensordecedor. Y en julio empezó a los gritos, el avión, el avión. ¿Cuál es la época de la Isla de la Fantasía? ¿Cómo estás tú? Y yo dije, ¿y esto cómo? Y vinimos un día para el ensayo, metió todas las letras arriba de lo que teníamos de música y ahí salimos. Estaba pensando en estadísticas y quería saber cuántos kilos de pescado vendés por día y si tenés noción de cuántos pescados cocinás y vendés por año. No, eso jamás. Ahora bajó mucho, llegué a vender 40, 60 kilos por día. Guau. ¿Fresco o todo cocido? No, no, cocido. Todo. Pero ahora bajó a menos de la mitad. ¿Siempre la misma receta? Siempre. La que me enseñó mi abuelo y se repite. Y se repite. ¿Y todo el barrio sigue yendo? Sí, vienen de varios lugares. Es muy curioso en el fin de año, cuando viene gente que se fue muchos años que está viviendo en el exterior y vienen a visitar a los parientes y vienen a buscar el... Y van a la pescadería a comer. ¿Es cierto que te pasó con un australiano que te dijo, es el sabor de mi infancia? Sí, sí. Es como una memoria gustativa. Bueno, así. Estás en una pescadería que está sobre la calle Comercio. Comercio y Cabrera. Cabrera. Estás un par de cuadras 8 de octubre, ¿no? Seguro. Antes estábamos una cuadra antes. Pero esa pescadería con ese nombre, la pescadería Comercio, lleva 120 y algo de año. 120. 120 redondos. Un disparate. Un disparate. ¿Y cómo llegás a eso? Uff. Este... ¿Tus abuelos arrancaron con la historia? No, no. Fue el año anterior. Ya... Creo que empezó siendo pulpería, después fue pescadería. Y había varias ahí en el paso de los comercios que se llamaba la calle. Y pasaron familias anteriores hasta que pasó con mi abuelo que estaba en los áunibus y después pasó allá. Y después él se quiso jubilar porque ya estaba muy veterano. Y fuimos, agarramos la posta. Agarramos la posta literalmente, doblemente. Y se sigue fritando, seguí fritando en la misma... En la misma olla, pero ¿qué era? De barco, de casco de barco. Es de hierro y la tengo que soldar la última... En una vuelta que se me había pinchado la tuve que ir a soldar a la aviación. Porque se suelda como con un material medio ahí. Super especial porque tiene que resistir a altísimas temperaturas. Sí. ¿Cómo es eso de estar todos los días, horas y horas, adelante de una freidora, una olla así? No me hagas acordar. No terminás intoxicado. No me hagas acordar. No sé, por momentos creo que según el trabajo que hagas cuando lo haces durante mucho tiempo, llegás a odiarlo y después en un momento le terminás agarrando el... Te encariñás. Y sí, sí. Pasás del odio al amor en este caso. Sí, cuando te das cuenta de lo que estás haciendo. En este caso, de repente, no es fácil mantener el sabor para que cuando vienen de otro lado le encuentren eso. Se acuerden de aquello que comían cuando eran niños antes de irse del país. Entonces, sí. Yo tengo una teoría y es que con eso de que Uruguay tiene tantas vaquitas, miramos poco el agua y no miramos el pescado. Es increíble la cantidad de gallegos que hay, ¿no? Que vienen de las rías. Y los gallegos que vienen también vienen a comer y a buscar pescado y la gente acá no come pescado. Los fines de semana no le ganás a la carne, no le ganás a la pasta, pero no comemos pescado. ¿Le atribuís a algo esa falta de cultura? Capaz que es eso. Que le enseñen a los chiquilines, los chiquilines... Los gurises que vienen comen pescado solamente ahí y en la casa no comen pescado de otra forma. Y además, después hay una amplia gama de sabores y de texturas en los pescados, ¿no? Y sí, claro. Hay algunos que los notás y hay otros que es muy mínimo la diferencia entre uno y otro, pero es una variedad gigantesca. Yo creo que a la gente acá le gusta el pescado que no tiene sabor. Sí. ¿No? Sí. Comen merluza que es el que menos gusto a pescado tiene. O lenguado. Que no tiene ni olor. Después tenés otros pescados que son más potentes. Llegamos a la anchoa, si querés, después. Sí, claro. Y a uno que cocina todos los días, ¿cuántas veces comes pescado? Lamentablemente todos los días. Claro. Bueno, es lo que hay. Queda un pedacito acá y pima. Y tenés que probar a ver si está bien. Si le estás embocando. Seguro. O sea que ahí arrancás ya a evaluar desde que empieza la cocción. Todos los días, claro. ¿Y con tus hijos se los integrás a la dieta? Sí, pero... Sí. Lo comen natural. Lo comen como lo como yo, al otro día frío. Ajá. Te iba a decir que si fuera carne la gente diría como un fiambre. Claro, sí. O como viste los gauchos que comen el asadito de mañana frío. Claro. La rebanada con pan sería... Ellos lo agarran de arriba de la mesa, vienen, ping, le entran. Y no se aburren. Que ese es el otro comentario de la gente, ¿no? Y aparte yo también en casa lo hago de otras formas también, ¿no? Al horno y... Y arrollado. En el local es solo frito y con un rebozo de... De pan, sí. De harina. De harina y agua. A la marinera. A la marinera. Sencillo. Eh... ¿La gente va a mediodía? ¿Tiene hábito el de la zona así de ir a comer? Tenés gente que va toda la semana. Un día de la semana riguroso. Después tenés gente que va por temporada y tenés gente que viene... La gente que viene los sábados, los clientes los sábados son... Los clientes los sábados. ¿Y eso te articula la economía de la semana y de la familia? Ese flujo de gente. En cierta forma, sí. Pero también ha variado mucho. ¿Por qué? O sea, ¿cómo ha variado? Porque varía el barrio. En otros momentos cuando estábamos más arriba que estaba la... Los veteranos iban a cobrar al banco que estaba allí... Hay un Banco República. El de ahora es una zapatería. Ahí había un banco. Entonces los veteranos iban a cobrar y ya venían para ahí. Entonces vos sabías que de determinada fecha a determinada fecha... Los días de pago de jubilaciones... Claro. Tenías una moneda extra. Claro. Sí, sabías que tenías fechas puntuales. Ahora no se sabe. ¿Y entonces cómo hacés para calcular cuánto pescado compras por día? O sea, ¿cuánta materia prima al tuntún? Claro. Pido quince un día y al otro día para... Porque también es lo difícil que tenés que... No podés tener mucha cantidad porque tiene que ser fresco. Claro. Entonces no podés tenerlo. Pido por día. Compré hoy y de repente si me sobraron dos kilos, ya los primeros que salen mañana. Claro. Lo que arranco mañana hasta que llegue el nuevo. Claro. Pero es una ecuación... Son fechas. Y que van en la cabeza todo el tiempo. Sí. ¿Es estresante? Sí. ¿O ya oficio resbalado? No, es estresante cuando no llega la mercadería. Hoy, por ejemplo, fue un día que... Ayer, por las cuestiones estas de que estaba todo en la calle cortada y eso, el suministro no llegaba y era... Tengo que arrancar y no tengo la materia prima. Va a venir la gente a comer y no le puedo decir, miren, hoy no. Sí, pero a veces te lo tengo que decir porque no son chorizos, viste. Tenés que esperar a que venga. Alguien lo tiene que ver pescado y limpiado y fileteado. El pescado tiene su tiempo. ¿Vendés pescado fresco también? Sí. Y ahí sí, 100% merluza, lenguado y... Sí, o si quieren alguna otra cosa, me lo piden antes porque por las dudas no vas a tener un salmón ahí adentro esperando a que alguien lo venga a buscar. Claro, y tampoco es de las cosas que vos servís en la cotidiana. No, no porque tampoco el barrio lo amerita. Claro. O cazuela de marisco y cosas así, lo tenés que cobrar a lo que sale y no... Porque ahí está el otro secreto de tu éxito, es el precio. Sí, puede ser. Demasiado barato, me parece. No, porque... Efectivamente, le ganás poco por porción, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Por milanesa el pan, por pescado del pan. Sí. Eso te genera también un tipo de clientela. Sí, es muy variado, claro. Para mí es muy igualitario también porque, o sea, lo puede comprar el tipo que vende arriba del ómnibus y viene gente con unas camionetas que se rajan y... Es democrático, es accesible. Claro. El local que tenés es muy particular. Sí, sí, sí. Es una esquina que tiene un sótano que está bautizado. Sí, ahí sí tuvo varios nombres y va quedando ahí alguno va a quedar... ¿Va quedando en la Raticueva? Sí, ese fue el último. Porque te dicen rata. Me dicen, sí. ¿Y eso de qué época viene? De tiempos de la radio El Dorado. Mediados de los ochenta. Fines de los ochenta, por ahí. Aguante Rock and Roll, un programa de radio que había este de rock variado. Y como que para ir este... Como para diferenciarlos, era como un juego, una cosa así. Todos tenían que tener un nombre y busqué ese. Y a vos te quedó el rata. Sí. Digo esto también y el acercamiento con la música porque uno va a una pescadería y habitualmente puede ver una red colgada en una pared, una boya en el otro lado. Sí. Una boca de tiburón. En la tuya hay un disco de este, un disco del otro, un disco del otro. A parte de la red y de la boca de tiburón. A parte, claro. Pero tenés todo ese plus. Sí. Sí, claro. Y no de las de ahora. Funciona, claro. Pero de las viejas bandejas, no estas de cientos de dólares, sino de aquellas que había en cualquier casa. Mono, exacto. Que eso es una calidad de sonido también. Bien. ¿Hay algún punto en que se vincule? ¿Lleva gente que te llegue porque le cuelga ir a hablar de música contigo? No sé si en particular por eso, pero se ha ido dando sin querer. Digo, hay gente que de repente está sonando algo o ven alguna cosa y empiezan a hablar y empiezas a hablar y hay gente que sabe muchísima música y se va dando la charla. ¿Sos medio melómano o en realidad sos de los palos de música que te gustan y te mandás con eso? No, escucho cualquier cosa, lo que venga. Pero yo cuando fui al local vi preferentemente cosas vinculadas al rock y si es un rock más pesadito mejor. Ese es el rock que me gusta a mí, pero también no es lo único que escucho. Escucho de todo y escucho cosas que escuchaba de chico que en algún momento las sacás que no renuncias a ella, no querés. Como un pudorcito de adulto. Claro, y después empezás a escuchar y decís, esto estaba buenísimo y ¿por qué no lo voy a escuchar? O sea que seguís escuchando Los Parchís y Menudo. Menudo nunca me gustó. Los Parchís sí. Los Parchís sí. Y uno se reencuentra con eso cariñosamente. Digamos, puede ser un tipo que ha tenido bandas de metal y todo lo demás. ¿Uno puede encontrar todavía esa memoria emotiva que le dé cariño por esa música? Sí, sí, sí. Con un amigo, con Julito, ya hacíamos temas de Camilo Sexto. Mirá. En versiones pesadas, pero porque las letras estaban bárbaras. Pero les gustaba y los conmovía. ¿Y qué música le mostrás a tus hijos? Ah, de todo. De todo porque es lo que se pone, lo que escuchan. Algunas cosas le gustan más que otras, por suerte le gusta a Pink Floyd. Eso es bueno. ¿Los has hecho escuchar alguna vez la primera banda que tuviste, Lunática? No, no, eso no. ¿Los preservás? Cuidá su salud. No, no. A veces les muestro alguna foto a papá peludo, pero no. Pero no pasa nada. No pasa nada. Pero cuando van a agarrar la batería, le agarran la patada igual. Y les encanta. Sí. El ruido es lindo. Y pegarle algo como no va a estar lindo. Descarga. Claro, para eso. ¿El cafecito la descarga? ¿Cómo no? Dale. Les tocamos. El fondo, no, el sótano de tu local es donde está el reservorio este de tu música, ¿no? Hoy tenés como un santuario. ¿Qué piezas raras tenés? Todas. Todas. Pero tenés todas las cosas de las épocas que tocaste y de la movida que había alrededor. Lo que pasa es que yo empecé como público. Y... ¿Qué bandas ibas a ver? Bueno... Mirá, de ver a... No me acuerdo, estoy tratando de acordarme de cómo fueron las primeras, pero... Mantis, que fue... Prácticamente el inicio después de... Salió Rumbre, de Mantis. Los Redondos. La Rumbre, banda de metal de... De La Paz. De La Paz, perdón. De La Paz. Este... Y por cuestión de memoria, de que me voy a olvidar o algo, iba... Me guardaba el volante o me guardaba la entrada. Iba para una cajita. Y acumulaste tantas cajitas que se terminó haciendo una exposición donde te pidieron muchísimo material para evocar lo que había sido la movida rock de los 80 y los 90. Me invitaron a una vuelta para exponer, porque yo empecé en un momento a ver qué fecha era cada ficha y subirlo para compartirlo, para que los que fueron se acordaran. Para que otros se emocionaran. Claro. Sí, o sea... ¿De qué me sirve? A mí me sirve, lo recuerdo, pero si otros fueron a ese toque, lo subo el día de la fecha que pasó. Y ahí cada uno le dispara lo que... Los que tuvieron que se acuerdan. Me dijeron un momento para hacer una exposición y ahí empecé a sacar las cosas que tenía. No sabía que tenía tanta cantidad de cosas, viste. ¿Y cuáles son las piezas que tenés que vos decís? Capaz que no es importante para la humanidad, pero para vos son las más significativas. No. Una entradita chiquitita del circo. El circo fue una movida multicultural que hubo, que se hicieron varias. La última creo que fue en la cancha de Miramar Misiones. No tengo idea, yo fui a la que estaba ahí en el estadio. ¿En el velódromo? Sí, del lado de afuera del velódromo. No era adentro. Claro. ¿Y eso lo guardás y cuando lo subís que llueven comentarios? Claro, sí. Algunos... Yo estuve ahí... Pero bueno, ¿sabes que alguien se emocionó? Sí, claro. Es la idea que le despierte a alguno el recuerdo, que le remueva. Pensaba que eso, el hobby de compartir esos recuerdos y el trabajo de cocinar, las dos cosas generan emociones. Porque uno que se va con la panza llena, se va contento. Sí, claro. Y que se encuentra con su memoria también. Y tengo una heladera que la tenía medio inútil ahí, y tenía un montón de juguetes y cositas guardadas. Soy medio linchera, ¿viste? Voy junto, junto. Coleccionista. Vamos a darle título. Y lo puse al lado de dentro de la heladera. Entonces, es una cuestión que genera, mientras la gente espera, genera conversación, ¿viste? Mirá, yo tenía esto, yo esto, lo otro. Y está buenísimo lo que genera del debate, ¿no? Quiero saber si tenés un recuerdo que me contaron. ¿Cómo seleccionaste al segundo cantante de Lunática? Que fue el frontman durante un ratito, por lo menos. ¿Era compañero tuyo a una metalúrgica? ¡Ja, ja, ja! Sí, a jugar Julito. Claro. Teníamos un cantante que ponía muchas ganas, pero era, era... No calzaba. No, no. Y empecé a trabajar en una fábrica, que pintábamos cosas. Una fábrica de artefactos de luz. Ahí lo conozco de Julio. Y trabajamos en la noche limpiando, sacándole de las chapas la grasa y eso no sé qué. Espera, ahí se quedaban de noche con un sereno. Con un sereno. Era el que ponía la Dama Juana de vino mientras trabajaban los tres. Sí, es terrible el sereno. Todos los días comíamos chorizo con vino. Chorizo de vino blanco. Un desastre. Y pasó un avión que tuvimos que parar de hablar porque fue ensordecedor. Y en julio empezó a los gritos. El avión, el avión. Porque la isla es la fantasía. Como el tatú. Y yo dije, pa, ¿y esto cómo? Y vinimos un día para el ensayo, metió todas las letras arriba de lo que teníamos de música y ahí salimos. Debe haber sido la única vez que le invocó todas las letras. Sí, y cada tanto lo teníamos que esperar a que terminara, se acordara de la letra y después seguir nosotros con la música. Y después seguir los temas. ¿Por qué te parece que el metal nunca tuvo una popularidad pesada en Uruguay? Eso no sé. Porque a vos te apasiona, ¿no? Claro. Pero sí porque siempre que tuve oportunidad traté de ir arreglando un poco eso, ¿no? Pero es medio complicado. No sé si son guerras de egos y peleas entre bandas o qué es. Es que en vez de juntarse se matan entre ellos. Hace un rato, por ejemplo, nombrabas a los herrumbre. Ellos tienen un sendero, una línea. Uno los ve al día de hoy y parece una banda de metal del 87. Seguro. Hasta como están vestidos y todo. Y no se han apartado de ese trillo. Sí. Pero el metalero no se cansa. Ah, no. Son duros. ¿Por qué? Son duros. Claro. ¿Cuál es el placer que hay? A mí me cuesta, muchas veces me preguntan por qué te gusta el metal. Y no sé explicarlo bien. Eso no vas a encontrar a nadie que te pueda llegar a una definición porque la tos nos mueve algo distinto pero también nos une. ¿Es cierto que de repente cuando uno está arrancando el día escuchar alguna distorsión medio pesada da energía para arrancar? Sí. O cuando estás bajoneado también. O si estás triste también. O sea, sí, es una energía. Y para tocarlo más porque sacás, liberás tensiones. Es una buena forma de hacer catarsis. Para mí, por lo menos, es la mejor. ¿Cuánta gente de la que va a la pescadería sabe que sos metalero? Muy pocos. ¿Que tengo el sótano o pocos? Ya directamente el local, que están comiendo arriba de un santuario de música. Sí, yo muchas veces digo que es como la película de Crepúsculo al Amanecer, viste, que cuando cierran las cortinas después de abajo… Es otro mundo. Salen los colmillos, claro. Es un sótano. ¿Y alguna vez cayó mucha agua? ¡Pah! Tres veces. ¿Y? Los objetos del santuario nadando. Terrible. ¿Y cómo lo arreglas? Con tiempo y paciencia y todo, pero un día me… Porque una vuelta no dio el caudal de agua que bajaba de una tormenta gigantesca, se inundó todo, saltó todo y quedó un alto de agua. Esa vuelta tuve que… ¿Te arruinó una cantidad de cosas? Sí, muchas cosas. Equipos y todo. La última vez que me pasó fue… dejé abierta una canilla sin querer. No. Encima culpa tuya. Sí, claro. La peor. Agarraste un martillo y te diste los dedos. No, no. Ya no había puteada que me pegara. El silicio apretado, no podía más. Pero estaba a estirar todas las cosas, tratar de despegarlos sin que se rompieran, secarlos con ventiladores… Eso te iba a preguntar, ¿es cierto que hiciste una especie de tendedero de hojas de playlist de toques? Todo, todo, todo. Sí, aparte, claro, los sell lists de bandas, a los que están hechos con Silva P. Un marcador suena el teleno. Claro, se pega uno con otro y te queda… Estamos hablando de esas listas de temas que el músico la tiene en el piso para saber qué tema tiene que hacer después. ¿Y perdiste alguna que te tuviera particular valor? Se perdieron algunas, se perdieron, sí, pero este… casi todo se recuperó. Hay algunas que quedaron manchadas y cosas así, pero casi todo se recuperó. Estamos hablando de que por un lado es un trabajo del día a día y que casi no… que tiene memoria motiva pero no tiene otra memoria de todas estas cosas que vas guardando. Sin embargo, tengo esa impresión de que vas corriendo atrás de la zanahoria en la música y en el laburo. Y en la vida. Y en la vida. Sí, sí. ¿Y no cansa? ¿Por ahora no? Digo, porque… Capaz que cuando esté un poco más grande… Puede ser, pero ¿será que nunca te tentó la posibilidad de pensarte en largo plazo? No, no sé si será error o no, pero no… O sea, no sé si es un error de… Es una opción. De planificación. Hay gente que… Como los estadounidenses, ¿no? Que a tal edad tenés que tener el auto, tenés que tener la pareja, te recibiste del hijo y son todas esas etapas como… Tenés que ir pasando todos los mojones en tiempo y forma. Como puntuales, claro. Y si a tal edad no tuviste tal cosa, ya… Hay quienes dicen también que eso de ir con el día a día genera otra libertad. Y… Sí, es así. Y no… No la cambio, vos sabés. Prefiero la… La espontaneidad y la libertad de que vayan pasando las cosas cada… Tampoco es que sea… No, no estoy diciendo desorejado. No, no, una cosa es la planificación… Me gustaría ser más todavía, pero uno no lo deja. Más desorejado, pero te echan de casa. No, no, porque nos vamos juntos a veces. ¿Obligan los niños? Y sí, claro. O sea… Entre comillas, enserian en la vida de uno. Te ponen en un eje. Claro, claro. Sí, sí. En otros momentos me iba para afuera en… Y vayas a ver cuando volvías. Y no sabíamos dónde íbamos. O sea, no planificábamos. Vamos a buscar si hay hotel enterlado, nos íbamos con la carpa y si hay hotel nos quedamos y si no, vamos a algún lado y recorrimos Montevideo. El Uruguay. El Uruguay. Y ahora con los botijas, no. Y ahora se te complica porque ya tenés que tener otra infraestructura. Y para tocar, que tocar es de noche, que los ensayos son horarios donde hay que estar cuidando de los botijas… Porque amar y cantar eso cuesta. Claro. Cuando se puede, se hace. Y como uno va planificando día a día, el hueco aparece. Claro. Un placer la visita, gracias por este hueco. Claro, cuando quieras. Arriba. Siempre haces un lugar. Bien. Gracias por la invitación. Por favor.